En Poque News En beneficio de nuestra querida Cochabamba Queridos vecinos Tenemos que seguir avanzando Porque hay pero mucho Mucho por hacer por Cochabamba Yo creo que En forma conjunta Con la unidad de todos Vamos a lograr el desarrollo integral De nuestra yacta Las inversiones están ahí Están viendo Más de 550 mil bolivianos Que hemos invertido en los dos puentes Y vamos a seguir trabajando Para poder lograr Una mejor calidad de vida de ustedes Queremos hacer de Cochabamba La mejor ciudad de Bolivia Queridos vecinos Ustedes saben que sabemos trabajar Que sabemos hacer gestión Aquí estamos con los dirigentes Y vienen dirigentes de otros distritos También a sumarse Al esfuerzo, al trabajo Que vamos realizando Cada fin de semana Entregando obras De lunes a viernes Planificando, trabajando Haciendo gestión Y fines de semana Entregando las obras Porque fácil es hablar Fácil es ofrecer Pero otra cosa Son los resultados Que ustedes están viendo Que ustedes están sintiendo Querida familia Queridos hermanos No se olviden El distrito número 9 Es uno de los distritos Por no decir el más grande De Cochabamba Pero es uno de los distritos Más importantes Donde tenemos que trabajar Para poder lograr equilibrar La deuda social Es importante Gente que todavía no tiene agua Que no tiene los servicios básicos Estamos trabajando Estamos haciendo un trabajo Totalmente planificado No improvisado Vamos a seguir planificando Vamos a seguir avanzando Y vamos a seguir toda la gestión Aunque a algunos no les guste No importa Mientras el pueblo esté unido Vamos a avanzar Vamos a estar juntos Así es queridos hermanos Vamos a seguir trabajando Con sus hijos Por las próximas generaciones Para dejarles una Cochabamba Productiva, competitiva, atractiva Las inversiones Y sobre todo Que genere fuentes de empleo Porque vamos a ir logrando El crecimiento Y el desarrollo económico De nuestra querida Cochabamba Tenemos varios proyectos Para esto Y yo lo único que les pido Que sigamos unidos Trabajando Para buscar La mejor ciudad de Bolivia Que es nuestra yacta Con esas palabras Y siempre agradecerles A todos los dirigentes Que se den cita Los domingos Para seguir entregando obras En beneficio De nuestra querida Cochabamba Muchísimas gracias El Bote News El Bote News